Sigue avanzando, pasos seguros, tiene un estilo original, ¡Aime Ponce! ¡Vamos a deslizarme! ¡Vamos! Hoy acompañamos a un gran triunfador, ¡es el Polifacético! ¡Osito Yoy! No sé qué yo tengo, no sé qué me pasa No sé qué yo tengo, no sé qué me pasa Enamorado estoy, de una linda mujer Enamorado estoy, de una linda mujer Teresa, dame, dame tu amor Yolanda, estoy loco por ti Teresa, dame, dame tu amor Yolanda, estoy loco por ti A ver, a ver, vamos a poner en orden, bolsito Teresa contigo Yolanda conmigo Y para Alex, su prima Con la prima me voy en prisa No sé qué yo tengo, no sé qué me pasa No sé qué yo tengo, no sé qué me pasa Enamorado estoy, de una linda mujer Enamorado estoy, de una linda mujer Yolanda, dame, dame tu amor Diana, estoy loco por ti Yolanda, dame, dame, dame tu amor Roxana, dame, dame, dame tu amor Yolanda, dame tu amor Para que me abandono Yolanda, dame tu amor ¿Cuál habrá sido la tentación? ¿Cuál diablo será? ¡Osito Yogi! ¡No fue una manzana! ¡Sino un panal! ¡Javier Ventura! ¡No se dice nada! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Bailamos! ¡Y gozamos! ¡Salud Rubén Paitán Quispe! Producción de Salazar Producción de Salazar Producción de Salazar Producción de Salazar Juntos con la fuerza de nuestra pueblo ¡Ostito Yogi! Así, 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 así ¡Espera, espera, no se van a cherear! ¡Osito!